Bueno, se los voy contando. Está la presentación, pero tampoco es tan larga. El tema es así. Lo voy a ir mirando acá en mi computadora. Nosotros firmamos el estatuto el día 19 de abril de 2022 en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Acá, junto con Cristiano Flaherty, fuimos él y yo a hacer la firma, la formalidad antes escribano público en Uruguay. Ese mismo día se presentó, se hizo el trámite. Después tuvimos una serie de notas por parte de un ministerio uruguayo por algunas cuestiones que había que corregir de los textos. Y finalmente se ratifica, o sea, el ACNO se incorpora legalmente, ratificado a partir del 9 de agosto de 2022. Probablemente si siguen al ACNO en las redes sociales, ahora han visto incluso que nuestra gente directamente colgó la foto del papelito de la ratificación. Así que intentamos hacerlo el 19 de abril, pero no siendo el 9 de agosto. Les quiero leer dos pedacitos de lo que es el estatuto. Lo van a encontrar publicado, espero que para fin de esta semana, en nuestro sitio web. Y les quería contar un poco cuál es el motivo de la constitución. Entonces les voy a leer brevemente el artículo 1 de la animación y domicilio. Dice, con el nombre de Grupo de Operadores de Redes de Latinoamérica y del Caribe, la ACNO, crea ser una asociación civil de carácter internacional sin fines de lucro que se refirá por los presentes estatutos y por las leyes y reglamentos aplicables, cuya sede será el Departamento de Montevideo y República Oriental del Uruguay. Y por otro lado, otro pedacito cortito, dice, Constitución, artículo 2, objeto social, esta institución tendrá los siguientes objetivos. A. Fomentar la distinción, intercambio de información, aprendizaje y colaboración en temas directamente relacionados con la operación de redes utilizadas para el servicio de Internet. B. Presentar ante organismos internacionales los puntos de vista e intereses relativos a los operadores de redes de la región. C. Colaborar con el progreso de Internet, desarrollando y compartiendo recomendaciones y mejores prácticas operativas. D. Responder a las necesidades de capacitación de los operadores de Internet y de otras organizaciones que requieran capacitación en temas de operación de redes. D. E. Proponer y desarrollar políticas públicas en el área de su competencia para los países de la región. O sea, eso es nuestro objeto social. Al ser una organización incorporada, ahora empezamos a tener membresía. La diferencia que nosotros tenemos con el resto de las organizaciones es que nosotros no tenemos un pide de membresía. O sea, es totalmente gratuito, siempre fue totalmente gratuito y siempre será gratuito participar en el acto, pero ahora necesitamos socios que tengan, de alguna manera, poder de participación, que somos todos, y después tenemos socios que van a poder votar en la asamblea de miembros. D. Entonces, generamos cuatro tipos, cuatro categorías de socios, empiezo desde la más simple, que es suscriptor. D. Si ustedes están participando en cualquiera de las listas de correo, o en cualquiera de los ámbitos de discusión, o en cualquiera de los espacios del ámbito, ya son considerados como suscriptores al ámbito. D. Después tenemos socios, bueno, los suscriptores, directamente, no tengo muy en claro, por ahí habría que hablar o un abogado, pero no van a tener votos en la asamblea, eso es seguro. D. No sé después el tema de opiniones o entrada y salida de la sesión de la asamblea, pero sería el suscriptor más básico. D. Después definimos una membresía de tipo de socios afiliados, que van a ser básicamente los sponsors. D. Los sponsors van a ser las organizaciones que colaboran con recursos hacia el ACNO, y que, bueno, van a poder participar en la asamblea, pero sin voto. D. O sea, no van a poder, de ninguna manera, definir lo que se haga en la asamblea. D. Y finalmente, hay dos tipos de socios que nos separamos, y tienen un detalle muy chiquito, pero uno es el socio activo, que es el socio tradicional, los que tengan membresía en la ACNO y voten en la asamblea son esos, o sea, van a tener voz y voto en la asamblea. D. Y finalmente, hicimos una categoría de socios fundadores, que tienen los mismos derechos que los socios activos, solamente que los marcamos como fundadores, por el hecho de decir, bueno, vos participaste y llegaste, hiciste, colaboraste, que la organización llegaste a donde estamos hoy. D. Pero básicamente los dos tienen los mismos derechos. D. No hay diferencia, salvo que se lo nombre como fundador o no. D. Esas son las cuatro categorías. D. Tengo un listado que lo quería poner en pantalla, no importa, son 30 personas, estoy tirando más o menos, pero no deben ser más de 30, que bueno, que son las personas que ustedes conocen, las que vieron la mayoría de las veces en el escenario, que son el listado actual de socios fundadores. D. Y después tenemos la pregunta del millones, ok, si yo soy suscriptor, si soy un socio, vamos a decirlo, básico, no sé si la pregunta o la forma correcta de decirlo, ¿cómo me vuelvo un suscriptor activo o cómo me vuelvo un socio activo? D. Bueno, el board del ACNO quiere que la gente participe, o sea, no nos sirve que llegue a la directiva, ya sea al comité de programa o principalmente al directorio del ACNO, personas que aterricen sin haber colaborado en la organización. D. Entonces el espíritu de esas reglas es justamente sumar gente que aporte a la organización, que aporte tiempo. Todos nosotros somos voluntarios, no tenemos ningún tipo de retribución por hacer todo esto, sencillamente por una cuestión de cariño a la comunidad y de querer ayudar con la aparición de las redes. D. Entonces, ¿cómo hacemos para que un socio estándar, un socio escriptor, se vuelva un socio activo? Pusimos cuatro, o sea, eso tiene que tener algún tipo de método de validación que se los paso a contar. D. El primero dice, bueno, completar la documentación requerida, va a haber una serie de formularios que llenaron donde yo quiero participar como miembro del ACNO, pedimos que sea un miembro de la comunidad que preste servicio al menos durante dos periodos, ya estamos hablando de cuatro años, en alguna parte de la organización, como por ejemplo el comité de programa. D. Entonces, para poder entrar al directorio del ACNO, les vamos a pedir que mínimo antes tengan una pequeña carrera adentro del comité de programa para poder pasar al directorio. D. Después, bueno, implementar los requisitos, como les dije, de documentación y cuestiones que tengan que ver con chequeo, de que realmente tengan, vamos a decirlo así, un buen prontuario, que eso básicamente es lo mismo que pasa con la comisión fiscal en el ACNO. Y hay una excepción en el caso de que se utiliza una cosa que se llama el NOMCOM, donde básicamente hay un jurado que está conformado por distintos miembros del ACNO, de los grupos de trabajo del comité de programa y del directorio, pueden ser así, no necesitamos o queremos o nos conviene que esta persona entre a trabajar para la organización, de nuevo adonoren, en caso de que sea elegido de esa forma, no es requisito indispensable haber estado los cuatro años en el comité de programa. Nosotros ahí pusieron, gracias, ahí apareció, ahí va a aparecer la presentación. Ustedes bien saben, todos nosotros fuimos elegidos por la misma comunidad, siempre participamos de elecciones abiertas, en donde todos los suscriptores a la lista de correo pudieron votar, pudieron hacer que nosotros estuvimos a donde estamos ahora. Vamos acá, esta es la lista de socios fundadores, van a ver que son personas totalmente comprometidas con la comunidad, que trabajan a diario para que todos estos eventos y todas las cosas que hacemos en el ACNO sean posibles, algunos con más canas que otros, y bueno, esta sería la lista de socios fundadores, estas serían las personas que irían a la próxima asamblea, que era la unidad que les voy a contar cuándo va a ser, y los que van a poder votar lo que sea que se va a hacer en esa asamblea. Paso, si no sigo gastando tiempo, esto igual después lo vamos a publicar. Como me vuelvo un socioactivo, esto ya lo conté, las elecciones, bueno, la elección principal que nosotros vamos a tener ahora sí, pasó la del board, o sea, como elijo gente del board, tenemos que tener los candidatos que cuentan, los requisitos que pedimos, se va a hacer por non-com, y el non-com básicamente se va a componer de una persona de directorio, una de comité de programa y una de los grupos de trabajo. Entonces, en esa discusión, se empiezan a definir cuáles serían los candidatos para hacer pasar al directorio. Y después, hay dos puestos definidos por non-com y un puesto definido por elección abierta. Y después, se va a concursar con el sistema de elecciones que ustedes están acostumbrados. Nosotros, en el directorio somos siete y en el comité de programa somos siete, y lo que se hace es ir haciendo. Se renova cuatro puestos y tres puestos, igual que lo que pasa en otras organizaciones vecinas. Vamos a tener nuestra asamblea extraordinaria, que nosotros pensamos que ibas a hacer durante este evento, o sea, somos la única organización de la Casa de Internet que tiene asamblea, pensamos la, de alguna manera, el cierre de balanza, el cierre de ejercicio, distinto que el resto de las organizaciones. El resto de las organizaciones cierran el ejercicio sobre el 31 de diciembre, y nosotros pedimos de que el cierre de ejercicio nuestro sea por allá por junio. ¿Por qué? Porque una vez que cerramos el ejercicio, después tenemos, o nos dan las fechas para poder llegar a hacer la asamblea en nuestro evento de octubre. O sea, que en el próximo evento de octubre, vamos a, no lo hicimos en este porque todavía no cerramos el primer ejercicio, y en nuestro próximo evento de octubre, que ya se van a enterar de dónde va a ser, ojalá, vamos a tener nuestra primera asamblea. Y las elecciones se van a llevar, estimamos, no tenemos una fecha cierta, porque esto hay que coordinarlo con LACNI, más que nada porque usamos el sistema LACNI, estimamos que van a hacer las elecciones que les estoy contando allá por febrero, y creo que nada más. Creo que es solo eso. Nada más, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Esto de nuevo, es un pequeño update, aprovechamos el tiempo, y esto yo lo armé medio rápido, pero va a quedar publicado en el sitio web. Tenemos alguna pregunta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Ariel.